Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos. Para que nosotros, que seguimos exultantes a Cristo, podamos llegar a Él a la Eterna Jerusalén. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Alzar nuestras manos la firma a Él y decirle que sólo Él es fiel, alzar nuestras manos la firma a Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, abrir nuestra boca a cantar para Él y decirle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios, vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Amén. 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 Amén.